Hoy os voy a hacer guiso de habas al estilo argelino, espero que os guste. Meteremos las habas ya cortaditas en un bol con agua y las sacaremos al escurgidor. Mira que de arena traen. Eso que se veía es limpita. Así hasta que no salga arena. Ahora picaremos ajitos y una cebollita fresca. Quitaremos lo feo de la cebolleta, la capa exterior. Y lo cortaremos en trozos medianitos, no tiene que estar muy fino. Así. Ahora ponemos aceite a calentar. Y primero freiremos los ajos. Ajo cocido, ajo perdido. No hay que freírlo bien. Y mientras se fríe nuestra cebolleta vamos a pelar un par de tomates y lo vamos a picar. Echarle un poquito de sal para que no se nos queme la cebolleta. A ver, acepte un poco de agua. Ajo cocido, ajo cocido, ajo cocido. También se le puede echar el tomate concentrado. Que es el que usa mucho los argelinos. Vale. Ya casi está. Echamos pimentón. Damos un par de vueltas para que no se nos queme. Y añadimos el tomate. Yo siempre que he añadido el tomate natural, le echo sal, pimienta y un poco de azúcar. Para que no se nos queme la cebolla por el ácido caro. Para que coja un poquito. No se nos queme la cebolla por el ácido caro. Y añadimos el tomate natural y con un poco de agua. y esperar que se fría bien nuestro tomate una vez que está bien frito, que ya no queda nada de agua, añadimos nuestras habas echamos sal, caldo de pollo echar un vasito de agua y el comido movemos bien si queremos le podemos echar un poquito más de agua y a fuego lento y tapamos han pasado 20 minutos y esto ya está listo y así ha quedado nuestra guisa de haba, ahora se le picaba un poquito de cilantro y ya así es el remate, espero que os guste hola chefs, yo soy Ariadna R.Y. yo soy la cocinera de familia y esto es la cocinera de familia 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 la cocinera de familia